¿Qué pedo, carnales? Bienvenidos de aquí del día de hoy, yo soy SponXP y comenzamos. En esta ocasión tenemos a nuestro amigo NocibeKiller con su L11 dorado en este mapa de Mission y veremos que estaba bastante inspirado, ya que empieza con la primera baja, un hitmarker para avisar a los incautos, una baja más, un colateral, ya va con triple y este que quiere asomarse para la foto y tiene una quadfit limpia y un full team en esta racha bastante, bastante buena, señores. Y como es costumbre, aquí les dejamos el clip anterior, el aleatorio, así como el canal del jugador y del comentarista. Denle click a cual más les agrade. De mi parte es todo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!